Música 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 Un saludo para una gente bonita que viene ya de la alcaldía Gustavo Amadero de la ciudad de México Ahora sí, que de la CDMX Todo para ellos Feliz instancia Álvaro Obregó México anda también de la delegación Álvaro Obregó Está bonita por aquí anda Todavía se comenta Están haciendo Todo lo posible Para que Deje de tener toda esa Cafa de smog En la Ciudad de México Como decía Aquel Caballero Que se expresó Diciendo La ciudad más transparente ¿Verdad? ¿Verdad? La región más Muchísima Y aquí el tema De música folclórica Que viene siendo Interpretada por Mariachi Que viene siendo Felicidad Ahora sí es Chinampo El clavo escondido ¿Qué podemos decir De la ciudad de los palacios? Y esto es expresado Desde cuando El porfiriano Y también el lanzó Llega en la época De Porfirio Díaz Era un baile prohibido El primer lanzó El cual abre las puertas De los palacios Muchos dicen Que el primer lanzó Fue en Hereidas Es una mentira Es bonito El lanzó en Hereidas Pero el primer lanzó Mexicano Que abre las puertas De los palacios Fue el lanzó Dedicado A la esposa Del general Porfirio Díaz Porfirio Díaz Fue el lanzó Carmelito Ese Y fue en la llave No, otro Ese No, otro Esац ¡Gracias! ¡Gracias!